Música Microempresarios y artesanos ofrecen una gama de bisutería, decoraciones para el hogar, adornos navideños, repostería, dulces, platillos y bebidas típicas en el contexto de la expoferia que se desarrolla en Plaza Cívica Francisco Morazán en pleno centro de Teusigalpa, capital de Honduras. Música Hoy iniciamos, sí, la venta está muy buena, son días especiales, 3 y 4 de diciembre, la gente ya comienza con su movimiento y aquí nosotros pues preparados siempre para poderles ofrecer los productos que nosotros hacemos. Una de las características aquí es que vendemos lo que nosotros elaboramos, lo que nosotros aprendemos a elaborar dentro de la cooperativa Camino al Éxito que es la que apoya al abogado Dori Gutiérrez. ¿Qué puede encontrar la ciudadanía aquí? Aquí hay de todos los artículos, mire, hay sombreros, hay bisutería, hay químicos, hay lociones, crema. En nuestro caso, nuestra empresa Boquita Girasol que le produce cacahuates, le produce tajaditas de plátano, le produce encurtidos. Hemos estado envasando miel, jaleas y otro tipo de productos. ¿Cómo nace esta cooperativa? Personas que estaban sin empleo de repente se organizaron, ¿cómo es que nace? Sí, nace a raíz de la iniciativa del abogado Dori Gutiérrez y ha captado a la cantidad de personas que están sin empleo y se han capacitado. De hecho, la capacitación es permanente ahí martes y jueves, ¿verdad? A partir de la una y media de la tarde a tres de la tarde se da cada vez un tema diferente, ¿verdad? Y entonces la persona que llega y recibe capacitación se ubica en el tema que más tiene habilidad y ahí forma su microempresa, ahí comienza su microempresa. Esta iniciativa nace a raíz de que muchos ciudadanos no tienen un empleo y es una buena oportunidad para que puedan generar sus propios ingresos, siendo ellos sus propios jefes y aquí no hay ninguna discriminación para nadie. Aquí tenemos personas de todas las edades, distintos partidos políticos y de diferentes sexos. Hay mujeres y hay varones. La mayoría son mujeres solteras, pero ya han ingresado a la cooperativa Camino al Éxito varones. Tenemos varios casos de personas que son ya jubiladas, sus violaciones son muy pocas y llegaron a buscar a doña Doris Gutiérrez que se les diera una oportunidad de empleo y la verdad que no hay. Entonces ella lo que les ofrece son las capacitaciones que son rápidas, en dos horas aprenden a hacer bisutería, a hacer desinfectantes, a hacer cremas, a hacer lociones, garrapiñados que son cacahuate con dulce, a hacer distintas manualidades. Hay una gran infinidad de manualidades, ya sea de foamy, de papel, de pasta fría. Tenemos los cursos de piñatas. Bueno, es una gran infinidad de cursos que se da cada semana. Los martes a las una y media a cuatro de la tarde y los jueves también de una y media a cuatro de la tarde y no se le pide nada más a las personas, solamente que tengan todo el deseo de aprender. ¡Gracias!